La República Mexicana Y para ello nos acompañan el diputado José Antonio Calderón Cardoso Que es diputado federal del Partido de Alianza Social Gracias por acompañarnos José Antonio Óscar González Cháñez Del Partido del Trabajo De la Dirección Nacional del PT Gracias Carlos Como siempre voy a estar aquí El licenciado Pedro Aguirre Ramírez Presidente de la Fundación por la Social Democracia de las Américas De Convergencia por la Democracia Gracias Pedro por estar aquí Carlos Navarrete Ruiz Secretario de Comunicación Y vocero oficial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática Gracias Carlos por estar aquí Guadalupe Ivette Chávez Sotelo Asesora del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Sociedad Nacionalista Gracias por estar aquí El diputado Alejandro Zapata Pero Gordo Coordinador adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Gracias Alejandro por tu presencia La senadora Sara Castellanos Cortés Que es representante del Partido de la Revolución Democrática de México En el Consejo General del IPE Gracias Muchas gracias por estar aquí Y el senador por Veracruz Fidel Herrera Beltrán Él es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Y es parte del Partido Revolucionario Institucional Gracias Fidel Gracias Carlos Gracias por estar aquí Bueno pues sí, un año 12 meses del primer año de gobierno de Vicente Fox Los partidos evalúan ¿Quién empieza con el balance? Fidel Podríamos decir que lo que tendríamos que hacer es más que un recuento de aciertos Una evaluación del daño Y que a partir del reconocimiento de lo que ha ocurrido Deriváramos compromisos y acuerdos para que a la nación en el siguiente año No le vaya tan mal como le ha ido hasta ahora Ya no entramos nosotros como partidos en la discusión de la desilusión O la falta de cumplimiento de las promesas electorales Sino como parte de esta sociedad A la preocupación de lo que ha ocurrido por los problemas en seguridad Por el desempleo Por la recesión económica Y por la enorme falta de impulso a las actividades productivas Sobre todo en el campo Y a partir de allí es que lo que nosotros queremos decir es que La nación requiere del acuerdo Del concierto de todas las fuerzas productivas, políticas y sociales Que no dejemos solo a un presidente que hemos visto Que no tiene la capacidad para conducir a la nación en los términos que se requiere No me refiero a la capacidad individual Sino quizá también a la política Y a entender cómo se hace la política Y que a partir de este gran acuerdo Como lo hicimos o lo intentamos hacer con el acuerdo político nacional México encuentre el camino hacia el desarrollo Y la estabilidad económica y política y social Este año no nos ha servido quizá solo para el aprendizaje Sino debe servirnos también para la toma de conciencia De que no podemos tener un año como este el próximo Porque entonces estaríamos hablando de una crisis generalizada Lo primero que habría que decir Carmen Es que el presidente Vicente Fox Es un presidente con una enorme legitimidad democrática Porque fue electo por los mexicanos Fue electo en una elección limpia, copiosa Y una razón de su triunfo entre otras cosas Fue la confianza que los mexicanos le dieron Para realizar un cambio profundo en el país A un año de gobierno lo primero que habría que señalar Es que el presidente se dejó atrapar Por las inercias del viejo régimen Y más que un cambio profundo Hizo un gobierno de continuidad en muchas de las áreas de su gobierno Y en segundo lugar decir que los ejes de la gobernabilidad Están muy deteriorados en el primer año Una mala relación con el Congreso Con las cámaras del Congreso Un desencuentro permanente con los partidos de oposición Una discrepancia más o menos notable con los gobernadores Un problema económico serio No atribuido solo al gobierno de México Sino factores internacionales también Pero sobre todo la conducción de una política económica Igual a la del presidente Zedillo Y lo que es peor, igual a la del presidente Salinas Y entonces eso ha creado un desánimo generalizado en la población El primer año es negativo en muchos de los aspectos Tiene algunos aspectos positivos Lo comentaré en un momento más Oscar Sara Ningún partido de oposición Y ningún partido puede apostar a aspirar al poder En función del fracaso del partido en el gobierno Eso sería ilógico y sería una política retratataria Pero también es cierto que hay que reconocer algunas cosas Que el crecimiento del país está en cero Que es un año perdido Nosotros lo calificaríamos como un año perdido Ni siquiera como un año de aprendizaje Simplemente como un año perdido Porque tampoco lo puede decir a la población Es que estamos aprendiendo Y bueno, y todo el desempleo que has generado Un próximo año que según la perspectiva del propio presidente de la república Está en cero El próximo año En una perspectiva positiva Una expectativa favorable en cero Esto obliga entonces a que hagas un gran acuerdo político nacional Pero no solamente en las áreas políticas Te lleva a qué rumbo de sociedad y de nación Tendríamos todos los partidos que coincidir para sacar rumbo del país Y esto tiene que pasar necesariamente por todas las cuestiones económicas Y ponernos de acuerdo todos para ayudarle al presidente de la república ¿No hubo ya un acuerdo político nacional? Sí, pero ese acuerdo político es solamente con todo respeto Solamente fue una gran parafernalia Porque no se ha caminado hacia otro rumbo No hay disposición del presidente de discutir los grandes problemas de la economía Bueno, también es así que por eso está atorada la reforma fiscal Entonces habría que entrarle por ahí para resolver los grandes problemas Bueno, para nosotros Foxe ha sido el presidente más observado, evaluado y criticado de los últimos años No es casual Se trata del presidente que logró la hazaña de desplazar al PRI del poder presidencial Y generó desde luego grandes expectativas de cambio político, económico y social El presidente Foxe su ejercicio presidencial y hasta su vida Personal recibe todo tipo de críticas Algunas son serias y fundadas Y otras francamente ligeras, superficial Y hasta malintencionadas Yo me esperaría más adelante ya dar la postura más Constantino Bueno, es irremediable hacer el balance de este primer año Y nosotros vemos dos cosas La primera La carga, la inercia, la dificultad que tiene el nuevo gobierno para hacer los cambios inmediatos Es algo que debemos considerar Sería injusto también apuntar que en poco tiempo se realicen las grandes transformaciones Creo que sería un análisis injusto Pero por otra parte no podemos nosotros olvidar Que en momentos de transición A veces no son tanto los movimientos espectaculares Sino los primeros pasos fundamentales que se dan orientados a los grandes cambios Los primeros momentos de las transiciones y no los resultados grandes Son los más importantes Y lo que vemos nosotros con suma gravedad Que en el terreno político ha habido una carencia de liderazgo Para ir orientando a las fuerzas a llegar a un acuerdo sustantivo La parte económica ni mencionarlo Porque el pueblo no solamente votó por un cambio Por una alternancia Sino también por un modelo económico distinto Y el modelo es exactamente el mismo Entonces hay alternancia sin alternativa económica Bueno, yo creo que si vemos un gobierno diferente Si bien nos mostramos los nacionalistas escépticos ante este nuevo gobierno Para nosotros yo creo que hay más aspectos positivos que negativos Porque consideramos que al llegar al 2 de julio Alcanzar los resultados que se lograron en esa fecha No fue tarea fácil ni fue de manera espontánea Yo creo que la gran transformación nacional tampoco se iba a dar en poco tiempo Y yo creo que el primer año es apenas empezamos a ver los cimientos Para esa gran transformación nacional Y estamos muy positivos sobre eso Porque digo, si el llegar al 2 de julio Alcanzar la democracia no fue tarea fácil Menos va a ser también seguir con la transformación nacional Que no nada más es tarea de presidente Sino de todos Pedro Bueno, desde luego que es un balance negativo en general Desde luego que hay que reconocer algunas condiciones positivas Pero en general ha sido desilusionante El desempeño de la actual administración Y hay un perfil que se mantiene Que es muy preocupante Y que se refiere a la incontinencia verbal Y al estilo personal de gobernar del presidente Fox Seguimos con la misma tesitura De un presidente demasiado echado para adelante De un presidente que habla demasiado Se dice que un año es poco tiempo para hacer los cambios Es cierto Pero quien generó todas esas expectativas Fue el candidato Fox en campaña El hombre de los 15 minutos El hombre del ya, ya, ya Del hoy, hoy, hoy Que ahora un año después nos dice Bueno, es que un año es poco tiempo Sí, pero todas las expectativas que se generaron La hizo en buena medida Esta actitud personalista, voluntarista Del presidente de gobernar Así lo ha hecho en este año de gobierno Su incontinencia verbal ha sido subrayada Y ahora vemos con cierta desilusión Cuando parecía que ya iba a haber Cierta moderación en el lenguaje Y en su actitud Que en el mensaje que nos dio Hace dos días antier Justamente conmemorando este año de gobierno Nos habla de que nos da la palabra Y de que él se la juega En el sentido de que no va a haber Mayores problemas económicos el año entrante ¿Cuándo? Pues es una situación Que todos sabemos Ni siquiera pues de la voluntad de un presidente La situación internacional Está cada vez más grave Argentina tiene un serio problema Que puede repercutir a nivel regional Hay dos guerras en marcha En Afganistán y en Medio Oriente Y bueno, la situación económica Es tan inestable Que a lo mejor el año entrante Hay estos problemas económicos en México Estas variaciones Y el presidente se hace que comer Otra vez sus palabras A mí me preocupa en particular Este estilo personal voluntarista de gobernar Que le ha dado tantos problemas Al presidente Fox Y que desde luego puede repercutir Negativamente en la estabilidad De su gobierno Y en la gobernabilidad futura Alejandro Zapata del Pan ¿Algo que decir? Sí, por supuesto Yo creo que en principio Y obviamente los entiendo Son injustos En las críticas que hacen al presidente Porque yo puedo aceptar Que se critique sus discursos Que fueron en campaña Más no el ejercicio del gobierno Creo que el ejercicio del gobierno Habiendo el objetivo fundamental De una transición De un sistema presidencialista Concentrador de poder Cerrado A un sistema presidencial Abierto Eso este año lo hemos visto En todos los aspectos Hemos inclusive Observado Cómo existe un equilibrio De poderes Donde la política Se centra fundamentalmente En el Congreso de la Unión Y los que somos legisladores Lo vivimos de manera cotidiana Todo lo que es La política De los grandes temas nacionales Por otro lado Hemos observado también Cómo existe un árbitro natural Que es el poder judicial Donde las resoluciones De la Suprema Corte O del Tribunal Federal Electoral Se respetan Y hemos tenido avances importantes Que obviamente nos ponen En una realidad Diferente A la que se había vivido Anteriormente Pero tampoco podemos decir Del presidente Que él es el responsable De las cuestiones económicas Por las que pasa México Nada más falta que digan Que también él es el responsable De la desaceleración norteamericana Nada más que de otra situación Que puntualmente se estableció Si se habla de un equilibrio De poderes Existe una corresponsabilidad Y si se habla de políticas económicas Tenemos que asumir nosotros También como legisladores Nuestra Propia obligación De ir asentando las bases Con visión de futuro Para establecer Cuáles son las nuevas reglas Y cuál es el proyecto de nación Que en conjunto se puede hacer Nada más que a veces Creo que nos quedamos En forma regresiva Como el presidente Lo siguen observando Muchos de ustedes Como aquel semidios Como aquel que Era el centro de todo Y el que definitivamente Debía Dar Las últimas palabras Yo creo que Debemos aceptar Que vivimos En un sistema presidencial Donde hay tres poderes Y que dentro de esos tres poderes Hay fuerzas políticas Y que las fuerzas políticas Sí, tenemos que deliberar Pero aceptar nuestra responsabilidad Como co-gobierno Para los efectos De que En esa medida Podamos sumar coincidencias Y ir construyendo Junto con el Ejecutivo La visión de Estado Que queremos Para ya no caer Exactamente en lo mismo Que se había tenido Muy bien Tomemos este filón Si les parece El ejercicio de la autocrítica La corresponsabilidad Las responsabilidades De gobierno A lo largo de estos 12 meses Carlos Navarrete El PRD Alejandro Zapata Tiene razón Cuando señala Que estamos viviendo Un nuevo equilibrio De poderes Con el Ejecutivo Y el Legislativo En una actitud diferente Al viejo régimen La crítica del PRD No está ahí La crítica está Por el contrario En la incapacidad Del gobierno Para aprovechar Esta nueva circunstancia De equilibrio de poderes Y tejer los acuerdos Para la transición mexicana Nuestra crítica principal Radica En que el presidente Desperdició un año Muy importante El del bono democrático El de la confianza De la gente Para realizar transformaciones Junto con los partidos En el Congreso Y que ha desperdiciado La posibilidad De transformar Institucionalmente El país No está en marcha Una transición profunda En el país Como la que la gente Desató su expectativa El año pasado Hay pequeñas transformaciones Menores Yo diría casi Administrativas En el gobierno Un estilo personal De gobernar Que no todo satisface Un desperdicio De oportunidades Una incapacidad Para poder Plantear un proyecto De largo plazo El presidente Por ahí de junio Perdió la iniciativa De la ofensiva De su proyecto Y desde junio Para acá Lo vemos En la contingencia Atendiendo los asuntos Apagando fuegos Y al gabinete Lo vemos bastante disperso Y eso sí Es responsable del presidente Es un problema del Congreso Es responsable del ejecutivo A ver yo decía esto Y creo que es bien claro Aquí hay una responsabilidad Política Del presidente Y de su partido Y mal anuncio Tenemos cuando El partido Del presidente Nos dice Que el presidente Está bien Porque esto nos dice Que el siguiente año Va a ser peor Que el actual Fox recibió Un país en marcha Y en crecimiento Con problemas Y con grandes dificultades Pero que generaba empleos Y un año después Esta economía Está decreciendo Y muchos mexicanos Han perdido Su puesto de ocupación Hay problemas muy graves De seguridad Hay problemas muy graves En el campo Hay problemas muy graves En toda la sociedad Y si bien es cierto Que los efectos Del decrecimiento De la economía mundial Y de la desaceleración De la economía norteamericana Inciden en México Lo que reclamamos Del gobierno Es que no haya actuado Con oportunidad Hace tiempo Se reclamó Del presidente Y del gobierno Y de su partido Un acuerdo político Nacional Para reactivar la economía Pensábamos Que venían las cosas Ya muy difíciles Y las agendas Del gobierno Más centradas En lo mercado técnico Y más preocupados Por la encuestolatría Para saber Hasta dónde Es popular o no El jefe del ejecutivo Y no fuerte La presidencia De la república Trastocó Todos los temas De la agenda Nacional Y pospuso Los que eran Delicados E importantes Para después Y multiplicó Las dificultades Y restó Las simpatías Y los apoyos Hay allí Una responsabilidad Grave Que mal anuncio Tenemos Cuando no reconocemos Con humildad Y con sinceridad Que las cosas No han salido bien Hasta ahora Y sería el momento De hacer un llamado A todas las fuerzas Políticas A los partidos A los sectores Productivos A las fuerzas De la sociedad Para reactivar La economía Y para profundizar En las reformas La eléctrica La fiscal La laboral La educativa Y la política Que México reclama Para seguir siendo La nación Que nosotros queremos construir Entonces ahí hay que hacer Un punto de inflexión Y hay que reflexionar Con toda claridad En la responsabilidad Del gobierno La del partido En el gobierno Y asumir todos El papel que nos corresponde En esta hora tan difícil Carlos Oscar Sara Carlos Perdón Oscar Si bien es cierto El presidente Puede pensar La percepción De nosotros Es que el presidente Camina Como si tuviera Que tomar las decisiones Él Él si camina A la vieja usanza O sea No piensa Que tiene que generar Consensos en el congreso No piensa Que tiene que convocar Las fuerzas políticas Él camina Entonces a la hora De tomar decisiones Él empieza a caminar Él se encuentra Con que se atora En el congreso Y entonces se da cuenta Y pierde todo este lapso De tiempo Y se da cuenta Que tiene que empezar A buscar consensos En la cámara De diputados Y tiene que empezar A buscar consensos Con los partidos políticos Mi percepción Es que por lo contrario De ser un presidente abierto Él pretende Caminar a la vieja usanza Del que el presidente dice Y él Y hace Eso de que el presidente dice Y el congreso dispone Es solamente una frase Una frase más En mi percepción De las tantas frases Que han Poniéndole clavitos Al ataúd Al ataúd de Fox Es cierto Fox no es responsable De la desaceleración De Estados Unidos Pero también es cierto Que se le puede reclamar La actitud de Fox Ante Ante el ALCA Que es algo Que ya viene Que está presente Se le puede reclamar La actitud Ante Ante cómo defender El precio del petróleo Que no lo ha hecho O sea No lo ha hecho Entonces Todo ese tipo de cosas Hay que revisarlas Sería injusto pensar Como bien se comenta De que Puedas juzgar Seis años En un año Estamos de acuerdo En un año No puede ser Las grandes transformaciones De este país Pero lo cierto Es que no se están Sentando las bases Para pensar Que en los próximos años Las cosas vayan a mejorar Y perdón Yo nada más termino Con una frase Diciendo Bueno Cuánta democracia Que se ganó El 2 de julio Cuánta democracia Podrá soportar La pobreza De nuestro pueblo ¿No? Sara Bueno nosotros Este Yo quisiera hacer Regresar un poquito Cuando nosotros rompimos Con la alianza Fue precisamente Para tener Una crítica Más Positiva Como oposición Porque debido A lo que se ha expuesto Aquí De las otras fuerzas Políticas Era porque No veíamos Que avanzaban Él estaba Perdió mucha credibilidad En los primeros meses Porque todo lo que Él había propuesto Se vino abajo Entonces creemos Que una de las fallas También Que al presidente Ha tenido Y que no ha aceptado Además Se le ha hecho Notar Por diferentes conductos Es el hecho De que Su gabinete Tiene muchas fallas Yo sí podría decir Inclusive Con el secretario De relaciones Exteriores Cualquier Secretario Ha habido Una cerración Muy fuerte Son gentes De De la Iniciativa Privada Eran excelentes Empresarios No se les Critica por eso Pero yo creo Que no han tenido Esa sensibilidad Política Para poder Sacar Todos los problemas Del país Y además También Otra de las cosas Que comentaba Aquí el senador Fidel Herrera Sobre que Cuando Fox En campaña Todavía Lo manifestó Abiertamente De que el país Se encontraba Estable En su economía Entonces Ahora En el mensaje Que da Ante la televisión Pues da Otra Da otra Este Manifestación Entonces Nosotros creemos Que Que debe 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 Continuar Con sus actos Porque no No es Una empresa No es Una empresa Coca-Cola Es un país Que necesita ¿No? Que necesita Este Mayor aportación Mayor interés Y sobre todo Que Él viaja mucho Sale Y nosotros Como Senado Le hemos aprobado Todos los viajes Porque creemos De que El país Necesita Trascender Pero también Necesita Él Este No Hacer tantas promesas Las cuales No se llegan A A A A hacer ¿No? Yo coincido con el planteamiento Que Que hace el diputado De que Gobernar En un plano democrático Tiene sus complicaciones Porque no es fácil Ordenar Y que se sometan Los poderes Sin embargo Eso creo Que lejos de ser Una desventaja Puede convertirse En una ventaja Pero para eso Hay que pagar un precio Y es el precio De desarrollar El nuevo músculo Que exigen Los nuevos tiempos Y vemos Desafortunadamente Que en decisiones Políticas Fundamentales Más se ha Abonado Se ha apostado Por el populismo Mediático En agravio De la política Política La única forma De gobernar Con tres poderes Que por cierto Fue el mandato Ciudadano La sociedad Dijo Un presidente De un partido Distinto Y un congreso Sin mayoría Es decir Estamos obligados A gobernar En esa tesitura Y lo más Lo más importante En este En este tipo De contexto Es ejercer Verdaderamente El diálogo Y la búsqueda De consensos Y no Repito Presionar De manera Mediática Quiero terminar Esta intervención Señalando Que finalmente El primer año Es negativo Coincidimos Ya pasó Y lo más grave Desde nuestro punto De vista Es que no vemos En el escenario No avizoramos De dónde Pueda salir Ese talento Político Que es el que Está exigiendo Los nuevos tiempos Pedro Aguirre No se le está apostando A la institucionalización De nuestro régimen Democrático Yo siento Que el presidente De la república Tiene un desprecio Profundo Por los partidos Políticos Incluiría Incluso A los partidos Que le postularon A la presidencia Está despreciando También la necesidad De un verdadero Acuerdo político Nacional Que involucre A partidos Políticos Y a las fuerzas De la sociedad civil Y a los medios Sigue apostándole Demasiado A la personalización Del voluntarismo Que yo creo Que condensa Muchas de las preocupaciones Que hemos dicho aquí A mí me parece Somente sintomático Disculpen que insista El discurso de Antier Porque fue un discurso No de campaña Licenciado Fue un discurso Ya como presidente De la república Al primer aniversario En el que él Le habla a la gente Diciendo que como Me enseñaron mis papás Yo a lo frente a frente Yo siempre digo la verdad Y por eso yo me comprometo Ahora A que no va a haber Mayores vicisitudes Económicas A mí me parece Que sigue reiterándose Esa apuesta Al voluntarismo A la Como decían aquí A la Al exceso De inmediatismo Al exceso De manejar la imagen Y se le está Despreciando a los partidos Despreciando a las instituciones Y queremos un régimen Democrático Que verdaderamente Sea funcional Y que tenga éxito En el país Y que no se desprestije No se desgaste Ante la sociedad civil Tenemos que apostarle A las instituciones Políticas Y es lo que creo Uno de los principales Defectos De la actual administración Y del presidente Fox Yo creo que cualquier Acción tan radical Que se hubiera llevado a cabo O no Hubiera sido Poca Ante las enormes Expectativas Que se habían acumulado Que tiene la ciudadanía Yo creo que es injusto En verdad decir Que es un año perdido O es un año inútil Y porque no es válido Decir que estamos aprendiendo La verdad Vivir en un nuevo país O tratar de cambiar El rumbo de un país Después de 70 años La verdad No es tarea fácil Yo creo que Tenemos que demostrarnos Optimistas Y vemos de verdad Bases que se asentaron En este año Algarro Zapata Lo que pasa es que Las críticas Yo repito No las comparto Se me hacen injustas Lo entiendo Cuando habló Fidel Herrera En relación al daño Pues yo pensé Que se refería Principalmente al PRI Que ha sido El más dañado Pero es el que era Necesario Que se transformara Hablaste de consensos Y palabra Que coincido Con los consensos Además que hay un problema Muy serio Muy complejo Y que además Hemos ido tomando Ese camino Y es el que no hay Interlocutores Entre ustedes Hay muchas gentes Con las que tenemos Que hablar Para poder lograr Y tejer Esa parte Y lo entendemos Es parte de nuestra Responsabilidad Podemos hablar Del diagnóstico De cómo estaba México Y cómo está Porque Que decía Estaba en crecimiento Si es cierto Creció un 7% Pero con un campo destrozado Con una corrupción Espantosa Con una No solamente Inseguridad Sino durante muchos años Hemos estado Viendo la situación Del contuberno Entre policías Políticos Del sistema Y criminalidad Que hay que recomponerlo ¿Por qué ¿Por qué se dio La alternancia? Porque la sociedad Ya no soportaba Un sistema Donde había Un centralismo Con un partido De estado Por otra parte Entendemos también Que el PRI Está en proceso De transformación Y que representa Buena parte De la población Y que debemos Tener acuerdos Con ustedes Y que tenemos Que buscar En ese sentido Junto con las demás Fuerzas políticas Porque el PRD Yo también coincido De que es una fuerza Importante Y que no debe Hacerse para un lado Y que los caminos Importantes Es encontrar Las convergencias Entre todos Los partidos políticos Fundamentalmente Entre las tres fuerzas Más importantes Solamente que Y ahí sí Buena parte De ustedes Le han estado apostando Al fracaso del gobierno Para alusiones personales Si me dejan terminar Primero Si me dejan terminar Porque yo vivo Diario en la cámara De diputados Y veo como Entre ustedes Ni siquiera se ponen De acuerdo Como no hay No hay interlocución Partido democrático Entonces Bueno Más bien Le diría yo Ahorita anárquico Pero espero Y confío En que Sus dirigencias Salgan bien Y puedan Regresar También le deseamos Lo mismo a la de España A ciertos A ciertos Esquemas Donde puede haber Una interlocución Porque solamente Los consensos Se ganan De esa manera Y también entiendo Que es muy difícil Que ustedes Vayan transitando De ser un partido De estado A un partido Competitivo Con las mismas oportunidades Para todos Pero eso Yo creo Y estoy convencido Que es parte De la vida democrática Que empezamos a vivir Y que es una realidad Y que bueno Está en su proceso De aprendizaje En ese sentido Y ojalá Lo hagan rápido Para beneficio Del propio país Projeto Aquí creo que Todos vamos a coincidir El problema Es que nosotros Hemos absorbido La El mensaje De la sociedad Y aceptamos El 2 de julio Con una gran madurez Que el resultado De la elección Era claro Y aceptamos Ser un partido De oposición Constructiva Democrático De propuesta El PAN No ha terminado Su proceso De aprendizaje De que es un partido Que ganó la elección Y eso explica También muchos De los conflictos Porque gran parte De las ineficancias De Fox También son responsabilidad Del PAN Este es un presidente Que ni se apoya En el partido Y el partido No apoya al presidente Pero los logros De los que ahora Habla el diputado Son logros De la macroeconomía Que vienen De la anterior administración La tasa de interés La paridad El déficit Y bueno El terrible daño Que le causaron Al crecimiento Que de cierto Pasó al cero por ciento Bueno Esos logros Vienen de allá De lo que no se quiere reconocer Y todas las culpas Son del pasado Bueno También hay grandes realizaciones Que nos permitieron Entre otras cosas La construcción De esta sociedad Más democrática Nosotros creemos Que es este el momento De retomar el rumbo No podemos permitir Que el país Viva un año Como el que vivió Un año Que ha venido De tropiezo En tropiezo De atorón En atorón Que nos llevó A la recesión Y nos está empujando Y hacia la crisis Eso podría ser terrible Y del apanicamiento Y de los episodios De las toallas Y de los dislates En el interior Y en el exterior Podemos ir a cosas Podemos ir a cosas Ya más graves Y más delicadas Que pueden poner En riesgo La estabilidad Económica La estabilidad Política Y la social De la nación Y eso nadie Lo quiere Nosotros menos Que nadie Lo podemos permitir Ni nadie En su sano juicio Que quiera A esta nación Aunque luego Le cobren Por el amor Que le dan Pero nadie Puede En ese sentido Producirse En esa situación Entonces nosotros Queremos marchar Hacia adelante Ver Cómo podemos Reactivar un acuerdo Político Para reactivar La economía Y para devolverle La esperanza A la sociedad Nosotros queremos Transitar En el respeto Que nos merecen Todos los procesos internos Yo creo que va a haber Más problema En la elección Del PAN Que la que podemos Tener para las Dirigencias del PIB Nosotros ya fuimos A nuestra asamblea No reconstituimos Los que querían Que reventáramos Se quedaron mirando Y somos el único Partido político Que entre el 2 de julio Bueno el PRD también Pero el que más puntos Porcentuales ha ganado En la opinión De la sociedad Cuidado eh Hay un partido Que ha perdido Ya casi 13 puntos De preferencia electoral En la nación 7 que tiene ahora el PRI 6 que lleva por ahí el PRD Pero en fin Lo quiero decir Es que nadie quiere Que el presidente Del Pánico Se vaya a ir A la poscaguamiento Es decir A algún atorón personal Que no se vaya Ahora a quedar ahí Un poco Detenido Y asustado No queremos Cerrarle la boca Queremos que trabaje Para México Y eso Lo tenemos que hacer Todos juntos Muy bien Bueno pues se nos acabó El tiempo Lamentablemente Se nos acabó El tiempo Gracias a los 8 partidos Políticos Que nos acompañaron En esta evaluación Del primer año de gobierno Y bueno será para la próxima Los demás temas Gracias al hombre De la comisión De radio y discusión Del IFE Que nos acompañó Y hasta la próxima Más información Más información Gracias.